¡Wow! ¡La de Ivana! ¡Era! ¡La más! ¡La más bonita! ¡Juan, ¿qué le pasó a la tuya? ¿Qué le pasó? A Ivana le tocó hacer cajera. A ver, voltea. ¡Wow! Vente, mi amor. Vamos a ver dónde te toca. Esa estrella no está de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? ¿Pues a la escuela sobre tu canal? ¡Nosotros somos... ¡Los Molina! Y el saludo de este video es para... Para Sofía Montes Vázquez, que siempre ve todos nuestros videos. Así que si tú también quieres que te mandemos saludos, comenta muchas veces en este video. Sofía hizo trampa porque puso la letra A muchas veces, pero ganó. No había otra manera. Así se va. Tú comenta lo que quieras y entre más veces lo haces, si es un ganador, ahí va a ser el saludo. ¿Cómo de qué no? ¡Hola, chicos! Hola, amigos. Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a llevar a los niños a que conozcan Kidsania. Y no solo a ellos, que la verdad es que ni yo he ido nunca en mi vida, ni el señor Molina ha ido tampoco. La verdad, es la primera vez que vamos, entonces estábamos pensando como que el fin de semana qué podemos llevar a los niños a algún lugar, que se puedan divertir. Entonces, entre varias opciones que vimos, le dije al señor Molina que fuéramos a Kidsania. Yo quería que me lavaran el carro, pero pues no hay agua. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? No, no nos podemos divertir lavando el carro. Sí, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram. Estamos como arroba los Molina oficial. Estoy buscando la ubicación porque ni siquiera sé dónde está. La verdad, las cosas como son. Nunca lo he visitado, porque mi papá nunca me trajeron. Má, lo que te quise muy buena es que nosotros sí te llevábamos a Kidsania. Sí me traímos. Sí me traímos ustedes, ándale. Vamos llegando, Kidsania. Hay cuando quieran bajarse, ¿eh? Hay cuando quieran bajarse. Bueno, hay que bajar la carriola de Amanda. Yo no quería traer a Amanda, la verdad, porque yo dije voy a batallar con ella. Pero el señor Molina terco, de hay que llevarla, hay que llevarla. Y pues también traemos a Amanda. Bájense las realesas. Bueno, ya se bajaron los chompones. Y ahí el señor Molina está bajando la otra niña. Hola, hermosa. Amanda, a ver, Amanda, Amanda, di hola. Di hola. Ok, no. Oye, viejo, aleja esa cosa de aquí. Hay niños presentes. Y ahí van, ahí van los tamalones. En otra aventura más de quitémosles dinero al señor Molina. Odio aquí. Estamos llegando a Kitsania. 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 Esto es Walmart. No sé qué dijo, pero miente. Fueron engañados. Los vamos a llevar al Walmart. Creo que el estafador resultó estafado. ¿Estás contenta? Sí. ¿Tú estás contento? Demuéstralo. Mickey Mouse quiere perrear. Mickey Mouse quiere. Yo estoy contenta, pero... No, eh. ¿No te vi? Mickey Mouse quiere perrear. Mickey Mouse... Mira, ya lo hace sin ganas. Ya. Ya. Ándale. Esa estrella no está de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Y aquí está la verdadera estrella del canal. Diles hola. Hola. Diles hola. Hola. Ella es la verdadera estrella, aunque usted no lo crea. Has flipado, eh. Ya llegamos aquí a taquilla, entonces ya nos van a dar los boletos. Saluden. Bueno, nos van a poner un brazalete. El Juancho está poniendo su mano. Ah, que la choque. Ah, perdón. Tienes mi respeto, Stark. Juan, ¿cuántos tienes tienes? Juan, nueve. ¿Listo? Listo. Ivana. ¡Guau! ¡Qué ha! La estrella de la inaperencia. ¡Guau! Por aquí ya estamos llegando. Vean, aquí es como que les enseñan a los niños a hacer locución. ¡Guau! De este lado los niños para que se hagan bomberos. ¡Ay, un señor feo! ¿Ya están listos para hacer cajeros? ¡Sí! ¡Sí! Oye, eh, me pasas cosas sin cobrar, eh. ¡Qué buen servicio! A Ivana le tocó hacer cajera. A ver, voltea. Vente, mi amor. Vamos a ver dónde te toca. Aquí tenemos a la cajera. ¿Cajera? ¿Cómo te sientes? Vamos a ver dónde anda el niño jabón. ¡Mira, mira, mira, mira! A ver, ¿qué llevas? A ver. ¿Llevas rollo para la colita? ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Eh, agarra otro rollo porque usas mucho tú! Míralo. A ver, échale. Espérate porque fórmate ya, fórmate. Mírala, 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 mírala. Ya. Ahora sí, míralo. ¡Eh! ¡Eh! Cóbrale doble a ese niño, cóbrale doble. ¡Odio ser pobre, lo odio! ¡Eh, saca el dinero de verdad, eh! Saca el dinero. ¿Cómo que dámelo? Sí, lo que pasa aquí. ¡Ah! ¿Cuánto dinero traes? ¿Tarjeta de crédito o puntos? ¿Puntos Soriana? ¡Ah, no, estamos en Walmart! ¡Un punto bueno! A ver, vamos a regresar las cosas. Ven, Ivana, para que ya acabó aquí. Ven, para que le ayudes a regresar las cosas. ¿Ya acabó tu trabajo? ¿Vamos a ir a trabajar a otro lado? ¡Ándale! ¡Eh! Espérate, ahí quiero regresar las cosas allá con Juan. Tienes, ya están regresando todo. Ya están regresando. ¡Eh, ponga! Es que no lo podía pagar. Pónganlo en su lugar correcto. Ivana, a ver, modélame ese chaleco. Están haciendo un desastre estos niños. Salió peor. Mejor los hubieran dejado todos ahí en la caja. Oigan, aquí es como una ciudad chiquita. Vean, ahí está el banco. Por allá está McDonald's. Y vean, aquí hay restaurantes para que la gente pueda comer. Por si te da hambre como a mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo ven los niños en Walmart? Yo estaba atacada de la risa. Oigan, está bien padre aquí. La verdad, como les dije, yo no había venido. Pero de verdad, está con ganas. Porque ponen a los niños a trabajar en múltiples cosas. Como McDonald's. Para hacer... Ahí también hay para hacer una pizza. En Domino's Pizza. Entonces, ahí están los bomberos. Están los doctores. Entonces, está muy padre. Ahorita, a ver, a dónde más vamos. Vean, vean. Aquí también hay un liverpool. No manches. No, vamos a ir acá. Aquí a este hospital. Van a entrar los niños. Bueno, ya estamos aquí en el hospital. A ver qué les toca a Juancho y van a hacer. ¿Estás emocionada? Ojalá que no se encuentran. Rey, el día de hoy tengo dos actividades. Una es cirugía. En la que solo pueden pasar los niños mayores de 6 años. Y la otra es para cuneros. Ahí se pueden entrar todos. O sea, ¿cuál les gustaría pasar? Cirujano. ¿Cirujano? ¿Usted? Cunero. Cunero. ¿Y usted? ¿Cunero? Cunero. ¿Usted cuánto se tiene? Cinco. ¿Usted también va a cunero? ¿Usted? No. Cunero. ¿Cunero? Ok. Bueno, Ivana va a cuneros. Entonces les están poniendo unas batitas como enfermeras. ¡Qué guapo, Pancho! ¡Esto se atrae a las chicas! Hola, Rey. Mi nombre es Francisco y soy el pediatra encargado de este lugar. El día de hoy las voy a contratar como enfermeras neonatales. ¿Saben a qué tipo de bebés vamos a cuidar? A los recién nacidos. Tenemos aquí son bebés recién nacidos que llevan de dos a tres días. Hay que cargarlos con mucho cuidado. Hay que sustituir su cabecita. Vamos a pasar todos por un bebé. Agarra un bebé, Ivana. Con mucho cuidado. ¡Cárgalo! ¡Cárgalo! Porque todos lo tienen que cargar. ¿Tiene que cargar? ¿Te da miedo? ¡Ay! Ahora es momento de vestirlo. A Ivana le tocó un niño. ¿Y cómo se llama, Ivana? Ahora Ivana lo tiene que cubrir con la mantita para que el bebé no tenga frío. ¡Espérate, espérate! ¡No le tapes la cara! ¡P***! ¡Guau! ¡Dale de comer! ¿Vas a ser enfermera de grande? ¿Eh? ¡Taba! Pues la Ivana cuidó muy bien a ese bebé. Ahora vamos a entrar a los bomberos. A ver, ¿qué vas a hacer tú, panadero? ¿Dónde? ¿Vas a hacer panadero? ¡No! ¿Y por qué tiene suelo en el pelo? ¡No sé! Oiga, me da un pan. Vamos a hacer policía. ¡Bombero! ¡A bomberos! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Bomberos! Tienen Ivana? Pues sé como que pone atención, pero no entiende nada. No entiende nada. No entiende nada de lo que está ahí. ¡Bomberos! ¡Bomberos! Nomás contestó por contestar. ¿Qué es lo que hacemos? ¡Bomberos! ¡Hasta la pasajaja! ¡Bomberos! ¡Mieros! ¡Salva vidas! ¡Aquí mal! ¡Bomberos! anda liban a que van a poner tu uniforme el parado ya tengo hambre es el parado ya tengo hambre tiene un parado especial te ves bien guapa con tu uniforme mi amor que eres eres un bombero me das un beso o no los bomberos no dan besos acaso no lo viste venir bueno no pues respeto tu profesión van los bomberos atender el incendio nombre pero con esa energía nombre mejor dejen los tira 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 pero ah Dírenlos, ahí van, ahí van las bomberas Dírenlos Ivana, la campana Sí, señor Yo lo puedo, sí, señor Pues la siguiente atracción Los niños van a preparar una pizza En Domino's Pizza Bueno, ya entramos aquí, van a hacer los niños Su propia pizza, que ahorita se van a comer Y el encargado les está entregando una cofia Se llama cofia, ¿verdad? Cofia para la cabeza, para que no caiga ningún cabello A la pizza Ya les están dando harina Para que no se pegue la masa Bueno, ya le he entregado la masa a Ivana La tiene que llenar de harina A Juancho también, mírenlo Directo para trabajar en las pizzas Ivana no sabe ni qué pedo Ay, Juancho, experto Van a pasar ahora Esta área Que es donde le van a poner Los ingredientes Ándale Si sí le sabe Muy bien Ivana Ivana, señal ¿Qué? Una pizza de pepperoni Ay, de pepperoni Ya les van a dar el queso Para ponerle la pizza A ver, Juan, ¿cómo lo vas a esparcir? Un poquito más Ándale Ivana se lo está comiendo A ver, a ver ¿Qué pasó? Esparce, mi puta Les están entregando cuatro pepperonis a cada niño Para que lo pongan en las pizzas Bueno, a cada niño les dieron un número Porque ya van a pasar la pizza por ahí Bueno, ya la van a hornear Entonces a Ivana le tocó el ocho y bajó en el nueve Dice que en diez minutos está la pizza Entonces hay que esperar Mickey Mouse quiere perrear Mickey Mouse quiere perrear Miren ahí, los niños le están pasando la pizza Y él la está metiendo al horno Vienen los que prepararon pizza Vamos aquí con el señor Molina a comer ¡Wow! La divana ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá, mamá bonita! Juan, ¿qué le pasó a la tuya? ¿Qué le pasó? Mira la quise yo Mira la quise a tu papá ¡Wow! Cuidado, ¿eh? Ábrele Aguas, ábrele Eso, lavarse las manos es muy importante Vean esa técnica de lavado Impresionante ¡Que te quite toda la pipura! ¡Que te quite toda la pipura! ¿Ya? Ya Ahora sí, estos niños ya van a ser gansitos Vamos a ver si le queda tan mal como la pizza que hizo Juan Está horrible Tu pizza está horrible, no lo olvides Sienten de que van a ser gansitos ¡Sí! ¡Sí! Eh, que le salga bien rico, ¿eh? En ti no confío, Juan, la verdad Porque la pizza te quedó bien horrible La tuya no parecía pizza La tuya parecía una torta Le dieron el pan y ya le mordió Mira, mira Ya ni modo Oye, no le podías morder Dile, dile al joven Este venía mordido ¿Por qué le acercan todo? Iván Ya saben que va a ser un desastre ¿Cuál? Si necesitan ayuda, me pueden decir Y ya pueden conmigo Tu primero, Juan ¡No! No, no, no No, no, no Este... Cuidado 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 El mugrero de Juan Híjole Está espectacular ¡Sí! Y les toca poner el relleno cremosito Pásalo a tu amigo A ver Y el de Ivana ¡Es hermosa! Tienen que hablar la envoltura Seguro que el kinder Sí, así mero Sí, así mero Reprobaste Pero igual fuiste Ya siguen ellos Ya siguen ellos Vamos a ver el desastre que quedó No manches Mira, ya está mordido Porque ya viene mordido de origen A ver Ivana Esa la hace mía A ver Ivana ¿Quién es el de Juan? Ese no es el mío ¡Nada! Es el suyo, sí, nada ¡Anda, el es el suyo! Porque a mí me toca el maseo siempre En la pizza me toca el maseo ¿Vebra igual? ¿Qué! Está el maseo? Mucho Espérame, espérame Véngase para tomarnos una foto Véngase Juan, enseña tú Tú Eres el peor chef del mundo Pues los niños que querían ir a Multimedio Entonces por acá está Multimedios No sé de qué se trate, pero pues vamos a ver Pues ahí vamos, miren, nos parece que nunca salen Estamos en el segundo piso ¿En dónde? En el segundo piso Ven y van acá Hombre, esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar Ok, les voy a dar una mesa y mirándome a mí Bienvenidos al estudio de diseño de Cristalía Juan de Rey Mi nombre es Franja y el día de hoy voy a ser su maestra de pinturas Díganme, ¿les gusta pintar? Sí Súper, muy bien ¿Saben qué es un mural? Sí ¿Sí? ¿Lo pueden decir qué es? Un mural es un tipo de pareja donde hay tipo de música Dibujo, digo, un mural es una pared Ay, 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 me parece como sexy Ay, es niño grande Es para ti ¿Me te ayudo? Usted no puede poner color Chicos, me voy a manchar el lobo ¿Otra vez? Chicos, me voy a manchar mi hoja de color azul para ver mi amor bonito Ay A eso se le llama estrategia Píntele mi Picasso Tú iban a ver Oye Ey, hazle como Juan, mira Así, mira Oye, pintas bien feo ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Los dos pintan horrible Y ese parece a tu mamá porque te quedó muy feo el dibujo ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Bueno, mijos, hasta aquí llegó el video de hoy La verdad nos divertimos bastante Espero les haya gustado Ya saben, no olviden suscribirse Darle like al video Activar la campanita Y compartirnos para que más gente nos conozca Adiós